¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Diablo. Hoy creo que no ha muerto nadie, a no ser que Nicro haya salido de aventuras por la noche y no me he enterado yo. Venga, dale, que os voy a comentar un poquito lo que vamos a hacer hoy, gente. Hemos cambiado un poco la build, ¿vale? Respecto a la de ayer. O sea, la de ayer corríamos mucho, pero no teníamos tanto, tanto daño y hemos cambiado una como más sólida. Ahora os comento un poco los cambios que hemos hecho. De momento no vamos a pusear ni vamos a hacer nada porque estamos enreando un poco y cambiando cosas y tal. Entonces, os comento, aunque Nicro me va a apoyar un poco porque yo lo acabo de hacer y tampoco me he enterado mucho. Básicamente, hemos puesto en el cubo, que es lo más importante para que te vengas a ver, hemos cambiado el cubo, hemos puesto el equilibrio otra vez para que el vuelo del dragón haga más daño. Hemos puesto el manto de canalización para que hagamos más daño también con el vuelo del dragón, otra vez. Y le hemos puesto el anillo de grandeza real. Recordad que este anillo hace que los sets te cambien los requisitos a una pieza menos. Con lo cual, me he quitado una pieza de justicia, sigo teniendo seis de justicia gracias al anillo y me he puesto los del Capitán Crimson, ¿vale? Me he puesto dos piezas del Capitán Crimson. Con lo cual, ahora tenemos más dureza y demás. Ya sabéis que el Capitán Crimson es bastante bueno en eso. Llevo las mismas habilidades, el vuelo del dragón, viento impetuoso, me he puesto justicia, o sea, justicia, perdón. Me he puesto la serenidad para evitar explosiones, cosas así. El aura de agilidad para que me peguen menos, más dureza. Y sigue siendo lo mismo, o sea, voy por ahí, pillo a un tío, le he ciego y lo exploto, ¿vale? Voy más rápido que la primera que teníamos, pero menos que esta, pero pego más, o sea, menos que la de ayer, pero pego más que la de ayer, ¿vale? Es un poco raro esto. Y soy más duro que la de ayer. Y tengo más supervivencia también, porque tener la serenidad a mí me da la vida, la verdad. Así que bueno, esto es más o menos lo que hemos hecho de momento. Vais a verlo ahora, a ver qué os parece. Le falta, respecto al equipo que estáis viendo que yo he puesto, le falta simplemente modificar el amuleto. Le hemos puesto un Blackthor porque tenía buenas cualidades, hueco, pro, idea crítico, año crítico, destreza. El idóneo sería una esencia del tiempo que le duplicaría la duración de los pilones y le daría también reducción de tiempos. Pero no ha caído ninguno decente y mejor llevar uno con buenas cualidades que el adecuado con malas cualidades. Y tengo, gente, un nuevo arma. Me he pillado la ira celeste. He cambiado aquí todo el viento impetuoso y hemos puesto la ira celeste. Lo que hace la ira celeste es que los enemigos muertos vivientes y demonios en un radio de 25 metros sufren 522 de daño de arma como daño sagrado cada segundo. Y a veces son lanzados por los aires. Básicamente es otro potenciador ahí para pegar. Lo mágico de ese arma es que te da daño elemental, daño de frío. Lo que tiene bueno es que tu habilidad principal es daño de frío y te incrementa el daño plano un 20%. Y evidentemente le hemos cambiado la runa a vuelo del dragón a daño frío para que funcione todo esto. Y nada más, gente, realmente es eso. Me he cambiado la pasiva también. Me he puesto ataque implacable. Inflexes 20% más de daño a los enemigos que están cegados. Sigo cegando para explotar. Cuando blandes un arma en cada mano, tu probabilidad de esquivar los daques recibidos aumenta un 35%, como llevamos un arma de una mano cada una. Y cuando blandes un arma de dos manos, que eso me da igual, pues no lo leo. Y armonía. Un 40% de resistencia a un solo elemento otorgadas por los objetos aumentará en su lugar la resistencia de todos los tipos. Y, por supuesto, salvación. Vale, que esa nos la podemos quitar. Así que, bueno, esta es la build que vamos a probar hoy. No os preocupéis que vamos a seguir puseando, que os veo ahí muy animados con el tema de pusear, pusear. Pero sí, estamos probando cosas que también me gustaría enseñaros más cosas. La próxima vez ya me quitaré vuelo del dragón porque estamos probando como que todas las que podemos usar con vuelo del dragón. A mí me gustaría que él se quede con esta build para Tormento 16, para farmeo de contratos y de fallas. Y que luego en falla superior vayamos rotando. Yo me puedo hacer un support y él prueba las diferentes mecánicas y luego él se hará el support y yo probaré diferentes mecánicas. Pero me gustaría que en Tormento 16 esta, que es la más rápida y más efectiva, sea un poco la mine y el resto pues ir rotando. Así que nada, vamos a probar. Ahora os enseño, vamos a abrir... Espérate, ¿tengo piedras de falla? Tengo tres. Abre una normal para que la gente la vea y así conseguimos piedra y luego ya metemos alguna tocha, ¿vale? De acuerdo. Voy a cambiarme un momento la build. Y Nicro va de support ahora, gente. Y va de support. Para hacer T16 me lo voy a cambiar. Vale. Para hacer T16 me voy a poner yo también carry. Aquí lo del anillo y los elementos hago lo mismo, ¿no? Estallo en hielo, supongo. Sí. Lo que pasa es que aquí... A ver, yo personalmente en Tormento 16 no me molestaría en el combo porque te sobra el daño. La build que hicimos ayer queda tan rápida. Sacrifica mucho daño, pero a cambio es muy rápida de movimiento. Yo en T16 suelo jugar ese tipo de builds. Bueno, mira, gente. Es esto y, por cierto, una cosa que me gusta mucho de esta build, que eso sí que me mola, es que puedo meterme en todos los putos líos que me gustan a mí. Que eso me encanta. ¿Por qué? Porque tengo serenidad. Recuerda que la dureza es mientras canalizas. Ya, ya, lo sé. A ver, me meto aquí, gente. Y esto me explota y me la suda. Voy a ir un momento a vaciar. Así que venga. Vamos a seguir por aquí. No, no, abajo, abajo. He ido un momento a vaciar porque me olvidó antes de... Yo estoy yendo, yo estoy haciéndola. El tema es, gente, que tengo que llevar todo esto activado siempre, porque si no me pegan una hostia que me revienta. Hostia, por aquí no es. ¿Dónde es, loco? Abajo, te lo estoy diciendo, abajo a la izquierda. Pero si está todo cerrado. Voy para allá. ¿Qué cojones? Pero, loco. Que está todo cerrado. Subió para arriba. Ah, claro, tú tienes... Claro, yo no lo veía, ese huequecillo. Yo me salía como que estaba cerrado, ¿sabes? Vale. No vayas tan rápido, porque si vas rápido la gente no ve la puta bui. El micro, hijo, piensa un poco. Necesitas ciar viento... De hecho, yo ahí sí que para esta versión le quitaría el viento cegador y le pondría el arma de viento impertuoso, porque cada carga te aumenta la velocidad de movimiento un 5%. Si llevas 13 cargas, vas mucho más rápido. O sea, para esta versión de T16, ya te digo que no se juega igual que en falla superior. Se la hemos adaptado ahora mismo para falla superior. Y en falla superior, ahora la veréis, hace auténticos estragos. Aún así, para farmear de piedras, a mí me gusta meterle caín a las villas, que lo que hace es que te dropean el doble de piedras. Que pueden dropear el doble de piedras. Dale calor. Pero vamos, el problema de esta build es que es más difícil, por así decirlo, de llevar que las otras, porque tengo que estar más pendiente de los cooldowns. Las otras eran más automáticas. Esa se puede hacer más automática con los benditos autocasteos, pero... Pero yo no quiero hacer benditos autocasteos. Así de claro. Es que no quiero, gente, no quiero jugar con autocasteos, porque para mí no se haría jugar. Entiendo que la gente lo haga, pero yo me gusta jugar, coño. O sea, que apretar un botón de vez en cuando no hace daño, ¿sabes? Un gelatinoso. Dale calor. ¿Dónde? Aquí abajo a la izquierda. Voy. Es el goblin azul, lo tienes en el mapa marcado. Ya está muerto. No, se va a subir. Ah, vale, que este es el que sale varias veces. Que no se escape, que este da muy buen drop. ¿Dónde estaría? Este, por ejemplo, con... Yo tengo una versión de Sabil con set de Sabio. El set de Sabio lo que hace es que te duplica la cantidad de alientos que dropean. Entonces, si aquí nos han dropeado a lo mejor 30 alientos, con ese mismo set que él lleva y pequeños ajustes, que en lugar de Crimson llevaría Sabio, habría conseguido el mejor 60 alientos solo con ese goblin. Y 60 alientos de muerte, pues está muy bien. Está mal, está mal. Venga, sigamos. Pues eso, esta es la build. Ya está. Tampoco tiene mucha ciencia, gente. Entonces, bueno, lo iremos probando un poquito hoy, para que la veáis. Y luego creo que me cambiaré y me haré otra. O sea, para pusear, básicamente. No sé si pusearé con esta o con otra, no lo sé. Pero ya veré. Podemos pusear con todas. 105 con esa, 106 con otra, 109 con otra. Sí, hombre, con esta, ¿dónde puedo llegar? Esa lo mismo en solitario está en 132. En pareja puede estar un poquito más arriba. Es cierto que eso es en soft core, en hardcore, quizás 115, 120 si tienes bien las gemas. También es cierto que nosotros no estamos haciendo el paso de los caldesand. Cuando ya llegamos al techo de las build, deberíamos estar preparando mejoras de caldesand, que lo que hace es que potencia la build. Y no hemos pasado todavía por ese filtro. Bien, las piedras que vamos a meternos en falla superior y que la goces. Vale, espera, que voy a por esto que tengo aquí. Ahora, en falla superior sí que veis a verlo lucirse y es que la build es una maravilla. No es tan rápida como ayer, eso sí. Vamos mucho más rápidos con el de carry y yo de super en falla superior que yendo a los dos de carry o los dos de super. Es increíble. Vale, a ver. Pip, 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 ping. Vamos a ver. Vamos a romper todo esto. Bueno, gente. Micro ya se ha instalado el plan de ser, no digo nada. De hecho, me están hypeando fuertemente. Ha dicho la gente, hostia, ¿vas a jugar blases en micro? Y ha dicho tú, sí, claro. Es que la gente sabe lo que es el blases. La gente de este canal lo sabe. Tampoco soy muy difícil de convencer, no soy muy... Nada, pero te va a gustar. Me han dicho que es muy buen juego, me lo han recomendado bastante y me han dicho. Lo único que quizás cuando lo pruebes no vas a querer jugar más a Diablo y estas mierdas. Eso le pasa a la gente, eso le pasa. Vale, listo. Ya tenemos la super hecha. Vamos a probar, por ejemplo, con una 95 y si va bien... Bueno, la 95 ya hemos hecho antes, pon otra. Vamos a poner una 99. No vas a mariquita, pon una 100. Vamos a poner una 103. Eso sí me gusta, coño. De verdad, vas... A mí me da igual, yo soy super, quiero decir... Yo voy en viento, ¿eh? Ponte el viento, que el viento es tu fuente de dirección. O sea, aquí es donde ya tengo que empezar a soltar. Sí, no. Acuérdate de acumular unas cuantas cargas y ya está. Vamos a... Ah, no, lleva goleas de ese élite. ¿Qué pasa? Que no lo puedo mover con el gancho, tenemos que matarlo donde esté. Ese élite no me lo puedo llevar. Aquí, por ejemplo, veis que me pegan bastante más, gente. Pero es porque todavía no estoy controlando bien la build. Por eso y porque estamos jugando el tormento 22. Vale, Lili de Gordete está aquí abajo. El tema es... La única cosa que yo estoy viendo que no me gusta de la build, micro, es... A veces se me gasta la... La epizanía. La epizanía. El recurso no se me gasta nunca. Y no la tengo y me pegan un montón. Entonces tengo que tirar de serenidad. Tenemos que mejorarte entonces la reducción de tiempos. La reducción de tiempos te la podemos meter en una de las armas que no te la hemos puesto. Tenemos que ponerte a lo mejor en el yelmo... O en alguna otra pieza mejor reducción de tiempos. Puede ser que, por ejemplo, el guante que no tiene reducción de tiempos hay que ponérselo. Cuando tengas todos los ítems que tienen que ir, la epizanía la tienes que llevar el 100% del tiempo. También en base a cómo tú spam en las habilidades, la reducción de tiempos del Zodíaco te la gestiona en base a tus cooldowns. También puede ser una cuestión de mejorar la forma en la que estás lanzando tus habilidades. ¿Ves que el ítter lleva escudo, no? Que lleva alguna esferita verde alrededor. Sí. Cuando eso dura, creo que son 4 segundos, cuando veas que se la quita, le detona. El ítter muerto. Ya veis que el ítter que vemos, el ítter que detona. Bueno, de momento, ya te digo, o sea, bien, lo único que me molesta es eso. Mira cómo me pegan, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, pero eso ya te digo, es una cuestión de que tenemos que sacarte unos guantes diferentes, las sombreas a lo mejor. Tampoco sé hasta qué punto te hemos editar el equipo, ¿eh? Te van a asaltar la pasiva, Sal. Seguro. De hecho, mira, te voy a hacer inmortal, si no te importa. Ya está, ya eres inmortal. Llevas protector. Uf, cómo sufro, ¿eh? Ahora llevas protector, ¿eh? A ver, llevas una build sin terminar de ajustar, sin... Ya, ya. Las sombreras llevan 6 de CD, el guante no lleva cooldown, que eso te lo podemos mejorar. El segundo anillo no lleva cooldown, que eso te lo podemos mejorar. El amulito no lleva cooldown, una de las armas no lleva cooldown. Vas muy mal de CD. Hasta que no te ajustemos todo eso, es normal que sufras. Venga, con la sunguco iba de puto lujo. La sunguco te la pulimos un huevo, le metimos un montón de horas de farmeo a pulírtela. Sí. Se nota, se nota. Esta ahora mismo la llevas recién construida. Ya te digo que tienes 4 ítems que hay que cambiarte para meterte supervivencia. De todas formas, ahora te vamos a quitar el manto de canalización, porque daño te veo bien. Y te vamos a poner las Lefebvre en el cubo, que te van a mejorar un 50% la dureza. Y a ver qué tal. Pero con la Lefebvre tendría que quitarme la serenidad, ¿no? No, no, no. No te quitas nada, porque el Wonkinlao te lo está activando todo de forma pasiva. Lo único que sale ahí, que hay veneno, lo único que vas a perder va a ser el manto de canalización, que te da un 25% de daño. Te quitamos un poco de daño, te da un poco de daño. Y si no, seguimos ajustando. Cuando, por ejemplo, ya es una pasiva que te incrementa el daño, pues te la quitamos y te ponemos una que te dureza. Vámonos. ¿Me explico? Ya es una cuestión de equilibrarte la build. Sí, sí, sí. Cuando tengas los ítems que te dan CDs, pues nos olvidamos de... O sea, realmente lo que me gustaría es que esta build llevase todo el rato puesta a la epifanía. Porque es lo que yo noto que es lo que me falla ahora. Para eso hay que cambiarte los guantes, hay que cambiarte el amuleto, hay que cambiarte un anillo. Mira cómo me baja la vida. Me asalta pasiva. Me muera, ¿eh? Vete, 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 vete. Vete para atrás. Wow, 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 wow. Ya te vas a ver. Había ahí muchas cosas. Sigue saliendo. No te... Sí. Ahora tengo epifanía y tengo cosas. Tiro aquí un estallo. Dale, unos fuera. Creo que es porque había veneno. Claro, había veneno, rayo láser y de todo, de todo. Había de todo ahí. Sí, pero ahora no te calientes y sigue habiendo todo. Ya, ya, lo veo. Los voy a estallar. Es que si te quedas sin epifanía un cazón un segundo y medio... Tengo la serenidad ahora. Vale Te podemos hacer un came más Se nos muere gente Si, si, si Y es poner los guantes de piedra Esta build no está en el top Estará Sunguko precisamente por esto Porque a nivel de dureza no es tan potente A ver si viene aquí Lo mato aquí en el... Ah, no, se ha ido Quédate aquí fuera Que nos va a seguir Puto goliad, todos tienen goliad Vale, creo que lo mato Hijo de puta, se ha echado el escudo Ahí está, perfecto Vámonos A ver, que hay que darle un poco de interés a la cosa, que tampoco pasa nada No, no, si yo soy el primero Que no se va, no he tirado ni TP siquiera Coño, no llevaba el viento impetuoso y casi la lío Claro, es que el viento impetuoso Lo malo de esta build, gente, es que dura 3 cargas No llevas tíosito, además no se te están retroalimentando Tienes que golpear tú para ponértelo O sea, que de vez en cuando fíjate en el CD Y no lo spames, pero asegúrate de llevarlo Vale, os tienes a los 3 más o menos dentro Si puedes detonar aquí en medio Cuidado con... Con todo, prácticamente Es que, eh, loco No, entre, no, entre, no, entre No jodas, o sea, lo estás viendo Sí, sí, a ver, hay fuego, hay veneno Es muy mal nivel para ti En este tipo de situaciones tienes que perimetrear Entras, detonas, sales Entras, detonas, sales Pero no te quedas dentro pegando Tú no autoatacas Tú eres... A ver con qué te compararía Con un retrasado mental Eh... Con... Más retraso todavía Y sin manos Eres un Veigard Metes el combo, sales Metes el combo, sales Yo es que con Veigard Yo es que con Veigard voy con el pechito pa'lante Mete ahí una detonación, un quickie Aunque no tengas el elemento Espera Va, pum Cuidado que estas al morir generan veneno Sal de ahí Sí, pero tengo la serenidad pa' eso Vale Joder Haz tu magia ¡Oy, oy, oy, oy! La pasiva, me ha saltado Sal de ahí, sal de ahí Hacia atrás ¡Ah! ¡Dios mío! Dos pasivos de la falla Nos hemos equivocado Hay dificultad Y hasta que nosotros ajustemos No deberíamos entrar más a esta dificultad Están a pegar un morterazo en la boca Míralo como se mete ¡Como me gusta! ¡Como me gusta el jaleíto! Voy pa' allá Es que me ha salido peor que no, que lo sepas ¡Como me gusta el jaleo! Es que me encanta el jaleíto, tío Es que no puedo evitarlo Míralo, mira, mira como le baja ¡Bum! En cualquier momento se mueve ¡Uy! Este tiene goliata, a este no le vas a hacer mucho daño Deberíamos irnos Vamos a esperar a que tenga la pasiva y nos vamos A ver tú, goliata, hijoputa Lo que se estoy pasando es realmente mal ¡Uy, que lagazo! Me acaba de dar el juego Me voy Me acaba de dar un lagazo Que yo sí que lo he pasado mal ahí, eh El otro día yo me morí por un lagazo de esos guapos Y este señor se partió la caja de mí Como te mueras por un lagazo No va a haber redes suficientes para spamearlo ¡Te quieres morir, pesao! Ahora estoy trabajando bastante bien Madre mía, loco Escúchame, el boss va a ser igual de entretenido, eh Bueno, venga Esta boil es una mierda, Nickro, te lo digo ya, eh Yo sé que tú eres de hacer Estás con la segunda mejor build Después de haber jugado con la mejor build Pues sí Esta boil es una puta mierda, hermano ¿Me quieres dar...? ¿Cómo se dice? Eh... Esto por libere No sé cómo se dice Pero bueno, eso Gato por libere Gato por libere Oye, pues cuando pruebo la de luz Esto blandita Vámonos ¡Uuuh! Que te gustan los gordetes, eh Casi meto la pasiva de nuevo Sí, lo he visto Madre mía, gente Qué locura No, para arriba Yo no sé para qué me molesté un pulleado Vente por aquí arriba, por favor Voy, voy, voy Me falta un 1% Y no me interesa que te pelees con un élite Eh... Estoy con un élite, ya Ya está Por eso te estoy diciendo Mata a estos blancos Y haces una detonación rápida y sacas al mal Ah, pues ya está casi muerto este Ven aquí, boss Vale Este De vez en cuando Suelta una especie de bolitas lilas Que te pegan en todo el pecho Y bajan un montón Así que cuidado Cuando le hayas bajado suficiente vida Eso es Iba a decir No le bajes toda la vida Hazle one shot No, no Le he metido Le he metido casi un one shot, eh O sea, ese es el daño que puedo hacer, Nico Le he metido hasta con hielo, eh O sea, no... ¿Con 100 cargas? Eh, sí Creo que tenía 100 cargas No lo sé Vale A ver, mira, mira Me ha teleportado y no lo he flasheado No pasa nada Puto, es un normal Que eres un normal Ahora, cuando le bajes a un cuarto de vida Va a entrar en enrage Y va a empezar a hacer ataques un poco más No, porque va a morir No, porque va a morir, mira Cuanto puedas Bien Pues ya está 103 completada Bueno ¿En cuánto nos habíamos quedado de máximo? 104, 104 104 Una más No, abrimos una a 105 ahora Lo único que te vamos a hacer un par de ajustes a la build Vamos a bajarte un pelín del daño Pero te vamos a subir bastante la supervivencia Lo he pasado mal, eh En este... En esta la he pasado mal La verdad Pero es por la dureza Se nota que soy más blando Cualquier cosa que no esté activada Me la lía Es una hilo un poquito más compleja Le podemos meter tiempos en el... También es cierto que es la primera vez que juego con ella Quiero decir Le podemos meter tiempos en la reunión de los elementos Le podemos cambiar el amuleto Aunque pierda un poquito de supervivencia Le tendríamos que cambiar los guantes Yo creo que con esos cambios debería de tirar bien Enséñame las reuniones de los elementos que tengas Enséñamelas Reuniones de los elementos ¿Te refieres al anillo? Sí Este es uno con tiempos Tengo este Solo el que llevas equipado Reunión... Espera Elementos A ver, vamos a buscar si hay alguno más que guarde yo por aquí Puede ser que tenga alguno más No, no tengo ninguno más Vale, pues mírate los guantes de la bill Mírate si tienes alguno... Es que no tienes, ya lo miramos ¿Te quedan materiales para hacer un reroll? Sí Vamos a hacerle un reroll a uno de esos Cógete uno de los que tengas en el cubo Y vamos a hacer un reroll a ver si hay... De justicia, ¿no? De hecho, gastarás esquirlas primero en guantes A ver si te cae alguno de los que te interesan Vale, pero justicia, ¿no? ¿Lo dices? Sí Vale, voy a coger todos los de justicia Esquirlas tengo mil cincuenta... Mil cien, casi ¿Guantes? Sí Sí, tírale a guantes a ver si te cayeron patrones de justicia Porque ahora mismo tu guante hay que cambiarlo Una puta mierda me cae Vale, le vamos a meter tiempos aquí Vamos a meter tiempos en el anillo Le va a llevar a dos Vamos a meterle tiempos al arma Que va a bajar un poquito el daño Pero lo asumimos Y si podemos le vamos a cambiar el amuleto A ver ¿Qué hago aquí en el cubo? ¿Has gastado todas las esquirlas en guantes? Eh, no, me quedan algunas A ver Pues Pi, 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 pi Eh... Bueno, a ver, a ver, a ver Tío, pero los guantes míos son cristos, ¿hola? No, tus guantes le fallan los tiempos Sin tiempos... Ya has visto lo que te pasa Qué puta mierda, tío Para un primigenio que tengo A ver, Uriana, Ina, Trueno y Trueno No, no hay... Vale Eh... Vamos a tirarle al cubo de canela la receta dos Y le vas a meter uno de los guantes que tengas Que no sean los que llevas equipados Vale Eh... ¿Guantes tiene que ser? O justicia, sin más Los guantes de patrones de justicia ¿Uno de los que te has cogido el cubo? ¿Del alijo? No, no Si yo no he cogido guantes de alijo No tenía Vale He cogido Tres sombreras Y tres... Igual tengo algunos, espérate Es verdad que lo rompiste, me suena No, no lo rompí No, al menos el primigenio puede ser No, que no lo rompí, coño Que me dijiste que... Vale, píllate un guante Justicia se llama, ¿no? A ver Sí Si no tuvieras, píllate otra pieza de justicia La que sea Sí, sí, es lo que te digo Que llevo seis piezas de justicia Pero que guantes no tengo Que yo sé que no tenía guantes Vale, pues píllate otra cosa Una hombrera, un... Sí, sí Tengo lo que sea que tengas de sobra Tres y tres tengo Vale, pues cógete con la receta cuatro Y cambia uno de ellos por otra pieza Necesitamos unos guantes Vale, han salido guantes Perfecto Linkeámelos Probabilidad crítica... Vale, mételos con la receta dos Con la receta dos A ver si conseguimos sacarlos Entonces eso lo que hace es que te vuelve a caer el guante con stat nuevos Necesitamos tiempos, probabilidad crítica, daño crítico, destreza Vale, si meto los míos que son Primigenios ¿Salen primigenios? No Te pueden salir primigenios una de cada trescientas veces Mételo otra vez ¿No te ha salido bien? Uf, ancestrales Y con tiempos, perfecto A esos, le quitas la armadura y le pones daño de golpe crítico Por encima de cuarenta está bien Bueno, ancestrales, está bien Está, está muy bien Le quito... Armadura Armadura Y le metes daño de golpe crítico Daño de golpe crítico Te va a bajar un poquito el daño Te va a bajar un poquito la supervivencia Pero te va a mejorar muchísimo los tiempos Le vamos a solidificar 5% Perfecto Vale El anillo de los elementos que tenías Quítale el daño de golpe crítico y meterle reducción de tiempos Lo que puedas El máximo es 8, pues con un 6 quizá ya te vaya bien ¿Que le quite el qué? Tienes 38% de daño de golpe crítico Sí Quitaselo y ponle tiempos Es una lástima Pero nos hace falta Le vamos a bajar un huevo el daño a esa vil Pero le vamos a dar mucha más supervivencia No puede ser que le salte la pasiva dos veces Yo soy de la opinión de que vale más la pena que no le salte Hombre, estamos en hardcore, cabrón Yo soy de la opinión Tú y todo el mundo No te jode 5% Vale Hazle lo mismo al arma A la ira celeste Vamos a sacarle un 7, un 8, un 9% de tiempos Vale, vamos a mejorarle O sea, le acabamos de meter 7 en guante 5 en anillo ¿Estás seguro de la arma? Que le sacamos un 10 de daño antes Pues sí, pero... ¿Y qué hacemos? ¿Te mueres? No hay otra cosa Con ese arma No Tenemos que ponerte el arma y el amuleto Joder, macho Me estáis jodiendo Es una lástima, pero... Le saco un 10% gente y hay que quitárselo Cago en mi puta vida 9% Vale Ahora Cambia las gemas del pantalón Que está sufriendo un huevo también por eso Las dos gemas Ucradéatelas Lo que le estamos haciendo ahora mismo Es meterle tiempos Porque su problema es que no tiene la epifanía La epifanía le da un 50% de reducción de daño Si no la tiene activa Ya habéis visto lo que pasa Esos 3 segunditos que no tiene la dureza Le salta la pasiva Entonces Necesitamos que tenga la epifanía 100% del tiempo Aunque sea costa de daño Vamos a hacerle otro cambio más Y vamos a probar la misma 103 Y si aguanta bien Subimos Un segundo Voy a sacar de las buenas Acuérdate que con el lactose Puedes subgradeártela Sí, por eso lo digo Ya, ya, ya Voy más Aproximadamente el nivel de las gemas Debe ser paralelo al nivel de la falla Si estamos haciendo una 102 Sus gemas deben ser de nivel 100 Y tiene una nivel 50 Otra 67 Y otra 78 Entonces realmente Las gemas están un poquito bajas Las iremos subiendo poco a poco Patrón es mejorable De hecho Ya vamos a meter más dureza todavía Mucha más dureza Vale, a ver Tengo Tres rubies reales sin defectos Que son los mejores, ¿no? Ahora los meto en la esta En la caja Múltiplos de 9 ¿Te acuerdas? Ah, amigo Y yo voy En el acto 2 En el acto 2 está la niña Pitursa la quincallera Tiene que ser Múltiplos de 9 Entonces Cógete algo que tenga El múltiplo de 9 Y le tiras Cago en mi puta vida No me acordaba No pasa nada Por ejemplo Las reales sin defectos O sea La esmeralda imperial sin defectos O diamante imperial sin defectos O lo que sea 9 de esas Te dan una gema A máximo rango Píllate 18 de esas De lo que puedas Y las cambias de color Y ya está ¿De cuál? Imperial sin defectos Es la que hay por encima De la imperial Directamente las puedes craftear Voy a coger las amarillas Que no las uso casi Ok Yo estuve quemando el otro día Y quemé un montón Para hacerme Porque me tuve que rehacer Todas las gemas De todo el equipo Se metía sin rellenar nada ¿No? Simplemente lo metes Tienes que comprar a la niña El polvete Eso ya lo sé Y ya está Metes la gema Metes el polvete Y lo cambias ¿Qué cojones? Si meto 200 ¿Tiene que ser siempre el múltiplo o qué? Si te va a cambiar 9 Cada polvo te cambia 9 Ah vale Bueno Entonces por ejemplo Cada 27 imperiales Te va a dar Me parece que Una de las nivel alto Si quieres hacer Necesitarás hacer 6 polvos Para poder cambiarte O Gradeártelo una vez Y subir las imperiales sin defectos Si Voy a gradearlas primero Vamos a ver Parece una tontería Pero es que Cada gema Te va subiendo La resistencia elemental Y al final Llevar gemas Que no son del máximo rango Te provoca Que cuando te salta veneno Te putea Este pantalón por ejemplo No es bueno Porque no tiene resistencia A los elementos El cinturón no es bueno Porque no tiene resistencia A los elementos También se los vamos a cambiar ahora Voy a gradear un poco Todo esto Porque lo tengo sin gradear Y es que se nota Vamos a ponerle esta build De hecho Como él quiere ir cambiando De clase y de build Vamos a Vamos a prepararle la build Para falla superior Y la próxima va a ser Super tanque Ahora ya lo veréis 27 Vale Tengo nueve topacios reales Los puedo meter Y me los cambia ¿No? Si son nueve Si Pitusa la mongola A ver Pitusa Hija Es una mala leche esa niña Cuando te acercas Te dice Aunque sea una niña Como se te ocurra Robarme De amenaza Que bien te sale La voz de niña ¿Verdad que si? Si A ver Esto Esto Por aquí Esto 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 Diamante Real No sé si se callan Cuando estamos en grupo ¿Qué? Que no sé si se callan Los NPCs cuando estamos en grupo Creo que no Vale Ya está Ya tienen los dos diamantes Diamante real sin defecto Tengo tres Vale Fabrícate un cinturón de crimson Pero tiene que llevar Destreza Vitalidad Resistencia A los elementos Y porcentaje de vida ¿Vale? Es el que tú tienes Pero en vez de armadura Resistencia A todos los elementos De crimson De crimson Y tiene que llevar Lo mismo que el tuyo Pero en vez de armadura Resistencia a los elementos Vale Vale Vamos a mejorar la vila En todo lo que nos sea posible Porque esa vila Al ser de destreza No tiene problemas de armadura Tiene problemas de resistencia elemental Vale Por eso el veneno le hacía Me ha salido este Que tiene 100 De resistencia a los elementos Vale Quítale sendada De los 100 puños Y métele 15% de vida O 14 13 Lo que puedas 14 De vida Vale Ahora Métete en el cubo 15% Me ha salido Perfecto Métete en el cubo Soy lo que o el efebre En la hombrera Vamos a darte un poquito Más de dureza Efebre Vale Ya Pero el golpe ciclónico No hace falta que se ponga No El golpe ciclónico Lo tienes siempre Ahora mismo Gracias al Wong King Lau Lo que nosotros hacíamos Al ponerlo Era asignarte Que Que se te pusiera La runa Que te cura Entonces claro Eso te da mucha más dureza Pero ahora mismo Preferimos la serenidad Vale Entonces hemos puesto Resistencia a los elementos En botas En cinturón Tiempos en guantes En anillo En arma Nos faltaría Cambiarte el amuleto ¿Tienes algún amuleto La esencia del tiempo Bueno? Bueno es que tenga Hueco y dos críticos Voy a buscarlo Tira a todos los que tengas Al suelo Y echamos un vistazo Con el cambio que te hemos hecho Acabas de perder Bastante daño Pero acabas de ganar Muchísima dureza Solo tengo dos Vale Y vale Los dos son muy malos A este le podríamos sacar Probabilidad de golpe crítico Que no es horrible En lugar de velocidad de movimiento Y te haría tiempos Vale Los vamos a dejar Como media de emergencia No te los vamos a poner todavía Yo creo que ya estás Entra la falla Mejora tus gemas Y le tiramos otra Todavía te podemos quitar El ataque implacable Si tienes más de dureza Y ponerte más dureza Hostia Si entro en la falla Tengo que entrar No Tienes que tener El portal azul En la ciudad Si no te has teletransportado A ningún sitio Tienes que seguir Llevándote al mismo sitio Pero si yo no he entrado En esta falla Está la tuya Por eso te digo No Si es falla superior La que hemos hecho juntos Hace un rato Ah ya están mejoradas No me deja cerrar Porque tú te has hecho una solo Micro Yo no Y yo tengo que entrar en esta Que si que te has hecho una solo Ahora mismo Y yo tengo que entrar en esta Ir hasta el bicho Y ponerle Pero No te has hecho una solo ahora No Esta es la 103 Que hemos hecho juntos No tenías el portal Si He ido para allá Y la tía no me Vamos a salir de la partida Te digo yo que no Que he mejorado He ido para allá Y la tía no me habla Vale vale Nada Estará bugueado No pasa nada Vamos a salir a menos Como tú dices Esperemos la experiencia de cierre No pasa nada Da igual Vale Tal y como te lo hemos ajustado Lo he dicho Te hemos quitado bastante daño Te hemos quitado un 50% de daño Golpe crítico Te hemos quitado Un 10% de daño En arma Etcétera Pero a cambio Te hemos puesto Un huevo de dureza Ahora lo que debería pasar Es que si detonas bien en frío Y con las 100 cargas Deberías de volar igualmente A los élites Pero no te deberían de bajar Tanto la vida Bueno Vamos a probar Probamos la misma 103 de antes Vale Vale Ya llevo puesta el support Vamos para adentro Tengo por ahí un anillo De goblin Para luego Por si te falta Llevo 700 millones Ok Vamos para acá Un poco Vamos a hacer aquí un Puiki Puiki es una detonación rápida De blancos Detona cuando quieras Vámonos Cuidado con la explosión De los corteses Se nota diferente ¿No? Si Aquí arriba Estoy aquí pillado Vale Vamos a ver si te puedo Bajar el litre de abajo A ver Te hemos puesto Dureza pronto No te creas Me voy a bajar la vida Bueno Normal Y es una 103 Además lo que tenemos Aquí son mosquitos Que son bastante puñeteros Vale Y van bajando Aquí a la derecha Tienes elite junta Tenta detonar Pero ahora si tengo El este Que es lo importante La epifanía Al 100% del tiempo ¿Verdad? Y A partir de ahora Cuando te caiga por ejemplo Un guante un poquito mejor Te lo cambiamos Que te cae otra pieza Un poquito mejor Te la cambiamos Ahora ya se trata de ir Devolviéndote el daño Que te acabamos de quitar Sin hipotecar a cambio La dureza Al elite está a la derecha Cuando vayas a detonar Me ha pasado Pasiva Vete a la derecha Vale Te ha saltado Por los gordetes Oh Me muero Adiós Rebe No ¿Por qué me he muerto Tío? Porque no te has ido No porque no me he ido Porque soy gilipollas Porque no he tirado La serenidad Y creo que la he tirado Y no la he tirado Vale Creí O sea He entrado dentro Para querer explotarles Porque tenía el hielo Y no he tirado la serenidad Como lo tengo puesto en el ratón Y no me acostumbro todavía A tener eso en el ratón Sin pasiva Tienes que intentar Ir tirar un poco hacia atrás Ya ya Realmente La perdida no es muy gorda Porque el set mine Ya ya Eso es lo bueno gente Lo jodido que si has perdido Son las 3 gemas Que son 50 niveles de una 78 de otra Y 67 de otra Son unos 200 niveles de gema Que o sea 3 o 4 minutos por falla Pueden ser 3 o 4 horas recuperarte Ya También has perdido la One King Lao Que era buena Pero bueno Al margen de eso El resto del equipo Ya has visto Te hemos parcheado Yo diría que la Bill se ha visto La hemos visto en una 103 Bueno gente La habéis visto Exacto La música Escucha La música que está sonando La música que está sonando Tío En plan de ¿Sabes? De tristeza Yo aún así Te diría que esta Bill Te la puedes intentar construir Para Tormento 16 Pero tenemos otras alternativas Lo bueno de que haya muerto Que la habéis visto dos vídeos Ahora toca cambiar de mecánica Sí Bueno gente Estoy pincho Bueno Te voy a decir una cosa Hemos durado Del 24 Del 11 Tú menos Por supuesto Al 5 del 12 Gente Aquí sale el rip 23 horas 55 minutos A 24 horas jugadas Está bastante bien 712 leyendas Está guay Está guay O sea Ha estado bien Sí no Ha estado bien Realmente Es la mejor ronda heroico Que he hecho yo Ha estado bastante guay ¿Seguro que quieres mover Atar ya la sala de héroes caídos? Sí A la gente Mira ahí está Con la otra Que esta se me murió Hace tiempo Bueno Es lo que tiene Jugar en hardcore Gente De todas maneras La he liado yo La he liado yo Luego volví a ver el vídeo Volví a volver a ver Porque lo que ha pasado Básicamente Nicro ha sido Voy a entrar a detonar Pero Tenía que tirar la serenidad Porque sabía que ahí podía morir Entonces En vez de tirarla No la he tirado ¿Y sabes por qué? Porque el problema es que La buil esta Le he metido la serenidad En el ratón Porque no sabía Donde motérsela Y hay veces que no le pulso Es por eso Por el lío El lío soy de ese gente Ni más ni menos Bueno Siguiente vídeo Cómo recuperarse De una huipeada Cómo reparcharte Un hábil Para a pesar de haber muerto No perder mucho tiempo Sí Se puede hacer Se puede hacer La verdad que sí Bueno a ver Tengo este Este es de temporada Médico Brujo Hostia Si tengo un médico brujo Loco Pero no será de temporada Eh sí O no de temporada Ah sí Es verdad Te subimos un médico brujo Ya Lo tengo aquí No pero hombre Voy a jugar un monje Hay que terminar con el monje Sí Bueno chicos Pues nada Ha estado bien Ha estado bien Pues nada Lo dejamos por aquí gente Espero que os haya gustado He palmado En lo que hay Eh Deja en el chat Pero ha sido banqueada mía No estaba De toma No te voy a decir una cosa No estaba Te lo diga a ti Y a todo el mundo No estaba a gusto Con esta build No Hay otras que tú sabes Que te he dicho Buah que guapa Como me gusta Esta nunca te he dicho Sabes Estaba todo el rato muriendo Saltando pasiva No estaba cómodo Con ella Te hemos apretado Te hemos apretado De primeras a una 103 Cuando la otra pulida Y conociendo la mecánica Estábamos en 104 Sí Pero no No estaba a gusto yo Con esta build No sé Algo Sentía como que Que no era para mí ¿Sabes? Pero bueno En fin No pasa nada gente Nos vamos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Habrá que recuperarse Evidentemente De esta pérdida Y no os pasa nada Porque esta se la devuelvo En Black Desert Os lo prometo Pero que yo no he hecho nada Os lo prometo Se la devuelvo